Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airol Arte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, se suscribieron, activaron la campanita, háganlo de una vez para que tengan todo el contenido de la América, noticias, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones, aquí no solamente le damos las noticias, las analizamos, las ponemos en contexto para que ustedes queden bien enterados y saquen sus conclusiones. Pues recuerden que además los premiamos, porque en este canal sí se piensa en ustedes, no solo es subirle contenido, ya tuvimos más ganadores en las últimas dos semanas y se viene próximo sorteo solo para los suscritos. No pierdan la oportunidad, recuerden que todo lo que quieran de la América lo van a encontrar en la tienda Pasión Americana, al 311-823-3376 pueden llamar, Sandrita los atiende, calidad, servicio y buenos precios. Y nos dan un like en este video, comparten el canal y siguen nuestras redes, así nos ayudan. Bueno muchachos, se está alborotando el cotarro para el 2023, sí, sí, se está alborotando, porque se habla y lo dijo el propio Tulio Gómez hace unos días, de que América tiene cercano un jugador para el próximo año, inclusive decía, a unos les va a gustar, a otros no. Y Don Tulio creó expectativa para lo que será el 2023 con ese tema de contrataciones. ¿Ya? Fue en una entrevista con Petiso Arango, damos el crédito muchachos, a los periodistas, porque nosotros somos periodistas, pero hacemos trabajo periodístico y los periodistas son personas que hay que reconocer, ¿ok? Y Don Tulio decía, sí, ya tenemos listo un jugador que es conocido en el fútbol colombiano, como les decía, a unos les gustará, a otros no. Y la dejó ahí, bailando, báilame ese trompo en la uña, ¿sí o no? Y remató Guimarães, cuando lo consultaron, al pensar que si está arreglado debe contar con su aval, ¿ya? Y el profe Guimarães dijo, si esto pasa, es una sorpresa de Don Tulio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y yo me quedé, ¿eh? Entonces, cuando el río suena, piedra lleva. Y ahora, la pelota cayó y le quedó a Mauricio Romero. Y ustedes recuerdan cuando la cogían en América, la movía, mejor dicho, ¿cierto? Y habló del tema del nuevo jugador. Y eso lo hizo con Zona Libre de Humo. Decía, yo creo que en este sentido hemos tenido una evolución en el tema de análisis de cómo vamos a contratar. Antes no teníamos el seguimiento y el trabajo que tenemos hoy en día. Tenemos una secretaría técnica que está estrictamente dedicada a buscar en el mercado qué jugadores hay con las características que necesitamos. Bueno, y esto va muy de la mano con algo que comentó nuestro invitado Camilo Galvis de esta semana. Ahí busquen el video y lo van a ver. Camilo que está cercano, cercano a la América. Y él decía, muchachos, lo que está haciendo América con la secretaría técnica es una locura. Romero y Romero lo vuelve a comentar. En América las contrataciones ya no son como antes, de que se miraba un video, de que llegaban y lo referenciaban ahí con una, digamos que una referencia de un exjugador, de un ex técnico, algo y listo, vamos a contratarlo, ¿cierto? Con una recomendación. No, ya no. Ya ahora existe esa secretaría técnica, a pesar de que el italiano Esbrizo no ha vuelto, ¿cierto? Y Camilo decía que no va a volver. También se las tiró ahí en ese video. Mírenlo porque hay un poco de cosas que ustedes no sabían y nosotros tampoco. Y que esa secretaría técnica se dedica a revisar jugadores que tienen más de 1.800 horas de vida. Ya, jugadores fuera del país a ir a visitar. Hay un miembro de esa secretaría técnica que va a casi todos los partidos del fútbol colombiano. Hay otros que están viajando fuera del país. Están revisando que hay gente de fútbol. Entonces, como dice Mauricio Romero, ya el tema cambió. Y decía, además, esas características las venimos hablando con el cuerpo técnico sobre las necesidades que hay. Como se adelantó, don Tule va a decir que ya tenemos una sorpresa. Pero esa sorpresa va a ser con las siguientes características que tengan continuidad y que tengan el carácter para competir acá, que no es fácil. Esperamos que en el mes de enero podamos tener un complemento para este equipo. O sea, esa es otra cosa. América tiene muy definido ya el tema del perfil que busca. Y en este caso están buscando un jugador. Primero, que tenga actualidad. Ya, que se ajuste un presupuesto económico. Que tenga compromiso. Que llegue a sumar, no a restar. Y eso es lo que están buscando en América en este momento. Y según todas estas palabras, muchachos, eso ya está listo. Eso ya está listo. Entonces, ahí habrá que esperar. ¿Quién es? Eso sí. La posición del jugador ya se conoce. El petiso Arango comentó en el programa que ya tendría claro el tema de la posición de este nuevo jugador. Estuvo averiguando y estoy seguro que el jugador que mencionó Tulio Gómez para la próxima temporada es un defensa central. Defensa central. Ahora bien, en esa charla que tuvimos con Camilo, Camilo tiró una que nos dejó mirando a todos para el dovio. Ustedes saben que hace pocos días se habló de dos jugadores que Don Tulio también en esa entrevista con Petiso dijo ¿Quieren venir a la América? Y Camilo dijo No se les haga raro que el próximo año volvamos a bailar cumbia. ¿Con quién? Con Michael Rangel. Que él ve muy, muy cerca de esa posibilidad. Defensa central. Juan, sabemos que es uno, pero lo de Rangel podría ser el otro. Confirmado por Camilo Galvis. Vean ese video, ahí está. Van a ver muchas cosas más. Si les ha gustado el video, muchachos, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. El grupo en Facebook y en Instagram para hechos de la América de Cali de Mauro Rivera. Y también, muchachos, no lo olviden, en vez de amor y amistad hay que ir a un sitio fijo, Bogotá. María Antonia Scandi, ahí le entregan lo que sea para esa persona especial. Escriban al WhatsApp 312-517-3287. En Instagram y en Facebook lo encuentran como arroba Antonia Scandi. Lo atiende Danilo. Detalles, desayunos, sorpresas para que queden bien. ¿Ok? No siendo más me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.